Hola que tal, mi nombre es Tian y estoy aquí en el canal Criminal 9090 para enseñarles HTML5 Ok, hoy vamos a ver lo que es la estructura básica de HTML5 Es una cosa muy sencilla que vamos a aprender a lo largo de todo el curso Que voy a estar dando a través de aquí de YouTube, de este canal Criminal 9090 Y bueno, vamos a ver los secretos de lo que es HTML5 y tener un buen diseño Y bueno, pues ser uno de los mejores diseñadores en HTML5 Obviamente estaremos viendo muchos otros lenguajes que nos servirán para desarrollarnos en nuestra carrera O en nuestro hobby de programación Y bueno, empecemos Ok, creo una carpeta aquí que se llama proyectos en HTML5 Voy a crear una nueva carpeta Vamos a ponerle proyecto 2 Ok, proyecto 2 Ok, vamos a crear un nuevo documento Un documento de texto Vamos a ponerle index Y vamos a ponerle HTML5 Bueno, HTML Ok, para eso tienen que tener un editor El editor que yo uso se llama brackets Voy a dejar el link de descarga en la descripción del video Recordemos que este, este, digamos, editor de texto O editor de código Sirve para tanto como Linux, Mac y Windows Y aparte es muy flexible y tiene demasiados temas Para los que les gusta ponerle un poco de estilo a su compu Ok, lo primero que vamos a hacer es la estructura básica de HTML5 HTML5 se basa en etiquetas Una que se abre y una que se cierra Ok, esta es la estructura completa Pero dentro de ella llevamos una cabecera Donde se ponen los scripts y layers y algunas propiedades del documento Y en body Que es el cuerpo de la página Donde va todo lo demás Donde va ya lo que son los componentes visuales que componen la página En head Se ponen lo que son los links a los scripts que se enlazan a nuestra página Que nos van a servir para la funcionabilidad Eso lo estaremos viendo más adelante Pero por lo mientras veremos que head contiene una etiqueta que se llama título O sea, título en inglés Donde vamos a poner nuestro título Vamos a guardar este documento Y vamos a abrirlo con ground Como pueden ver el documento ya se cargó Y aquí tiene nada más el nombre del documento y la extensión Pero a nosotros nos hace falta que nos ponga un título Vamos aquí a ponerle entre etiquetas título Vamos a poner mi página O vamos a escoger un nombre Un proyecto que vamos a ir a estar modificando de aquí a muchos otros Videos tutoriales Y bueno, vamos a ponerle script O no sé, un nombre de una página Vamos a ponerle creativo Creativo Ok Listo, vamos a guardar, a salvar Control S Y vamos a actualizar con Control L5 Aquí podemos ver creativo Ok, eso es todo Es la estructura básica de lo que es un HTML Y ahorita estaremos viendo los videos que siguen Cómo crear etiquetas Cómo darles sus propiedades Y bueno ¡Gracias!